En Aupan somos Comunicación para Todos en esta, la capital de servicios del suroeste. Nuestra empresa ofrece servicios de pauta publicitaria o mejor conocida como los comerciales, una buena inversión que puede aportar al desarrollo y crecimiento del servicio que usted quiere dar a conocer. Los interesados en conocer nuestro portafolio de servicios y pautar con nosotros tienen una garantía muy grande y es el hecho de tener un acompañamiento en la creación del contenido. Nosotros brindamos ideas y los asesoramos también en un contenido que les guste, que les permita mostrarse de una manera adecuada y que conozcan también que este producto es de calidad. Es importante tener en cuenta que los comerciales son una buena inversión debido a que dar a conocer los servicios o productos a través de televisión puede ayudar en muchos sentidos a que usted y su negocio puedan crecer como empresa. Y tranquilos porque en Aupan nos encargamos de llevar sus ideas a las pantallas, trabajando siempre con equipos de alta tecnología y calidad. El cliente o el usuario o la persona que quiere dar a conocer sus servicios se acerca a la empresa y nos dice, es que yo quiero visibilizar mi empresa, mi negocio, mis productos por medio de Aupan Televisión. Entonces ahí es donde entramos nosotros a mirar qué productos ofrece, qué pauta publicitaria se le puede ofrecer, de qué forma podemos trabajar. Entonces empezamos, miramos sus productos, si es una pauta publicitaria en fotografía o en video. Entonces ya empezamos a tomar las fotografías, si es lo que él necesita o empezamos a hacer los videos. En Aupan nos encargamos de ayudarle a plasmar la idea. Nosotros grabamos, editamos y finalmente ese comercial puede ser visto por miles de personas a través de nuestro canal 8. Aquí utilizamos cámaras 4K. Tenemos estabilizadores, tenemos dron de última tecnología, tenemos luces, no, pues todo lo que necesitemos para hacer la grabación del video. La idea es que el cliente o el usuario quede contento con su producto, que la gente al ver esas imágenes en televisión o en las redes sociales quiera ir a comprar, quiera ir a utilizar esos servicios que esa persona presta. Salón de belleza Emily, un espacio para consentirnos. Es importante que el comercio o quienes ofrecen sus productos y servicios tengan en cuenta que pautar con nosotros, mostrar su imagen no es un gasto, es una inversión. Es esa posibilidad de tener más cercanía con nuevos clientes, esa posibilidad de mostrar sus productos, sus ofertas y servicios. Así que nosotros los queremos invitar para que conozcan nuestro portafolio, nos escriban, nos llamen al canal Aupan y conozcan de qué manera ustedes pueden mostrar esos productos. Ya saben entonces, a pautar, vender y aumentar su reconocimiento con Aupan. Haga su cotización sin compromiso al 312-258-5044.